El plato de Mancha Centro Televisión ha recibido la visita de niños y niñas de la ciudad. Como auténticos presentadores, se ocuparon el set del informativo de esta casa y miraron a cámara como auténticos profesionales. Son las niñas y niños de la Ludoteca Global, un proyecto educativo que fusiona el Gymnasio Global Center y la Guardería Caramelo. Lo forman dos grupos, uno de 3 a 6 años de edad y otro de 6 a 9. Es una fusión entre el Gymnasio Global Center y la Guardería de Caramelo. Unos días van los niños a Caramelo y otros al Global. Por ejemplo, yo estoy hoy con el grupo de los grandes que van al Global los lunes, miércoles y viernes y el grupo de los pequeños va martes y jueves. La Ludoteca Global es una actividad de verano que comienza cuando los niños y niñas terminan el colegio y finaliza con el inicio de la Feria de la Ciudad. Durante estos meses realizan actividades deportivas, acuden a la piscina municipal o hacen salida los viernes, como en esta ocasión que ha tocado la Televisión Municipal. El grupo en el Global lo que hacemos son actividades deportivas, piscina y los viernes hacemos salidas o vienen a visitarnos. Este año cada semana es un personaje y esta semana estamos con la película de bailarina. Entonces, como bailarina sale en la televisión, hemos pensado que la mejor idea es venir a visitaros. Una visita que ha permitido a los más pequeños conocer desde dentro cómo funciona el mundo de la televisión y donde además nos han contado todas las actividades que llevan a cabo en esta época estival. Jugar a cosas que nos propone Irene, pues la bomba, mata pollos, etc. Pues hay dos grupos de matadores y los pollos tienen que morir y coger vidas. Les agradecemos a la Ludoteca Global esta visita tan agradable y les deseamos que les haya gustado y por supuesto esperamos que ya formen parte de la familia Mancha Centro.